Bueno, y aquí estamos entrando en Traki, vamos a ver qué tal están los precios en diciembre. Mira, 40% de descuento, 10 dólares, es decir que esto debe caer como en 4, algo así, 4 dólares estos zapatos. Seguimos viendo, por acá vemos un pantalón en 15 dólares, y por acá vemos uno en 5. Esto significa que tienes que restarle el 40% de descuento. Mira, aquí estamos en la sección de Women, sección de Mujeres. Fíjate, seguimos avanzando, seguimos buscando, aquí están la gente comprando, mira, 4 dólares un vestido, ¿ves? Regálame un like y comenta qué tal te parecen este tipo de ofertas que encontramos aquí en esta tienda. Bueno, y ya vestida la maniquí, continuamos con el recorrido de precios. 15 dólares el pantalón. 4 dólares la camisita. 4 dólares la camisita. 4 dólares la camisita. Y en esta tienda popular que queda ubicada en Valencia, Venezuela, pero también queda ubicada en todo el territorio nacional. Y fíjense que hay variedad de ropa, o sea, hay bragas, hay shorts, hay pantalones, hay de todo un poco, o sea, y para todos los gustos, ¿ok? Es una tienda bastante grande esta, especialmente está ubicada en la avenida Bolívar Norte. Y aquí entramos en la sección de los pequeñines de la casa, ¿ok? Fíjense que estamos en el mes de ellos, ¿ok? Los estrenos, Santa Claus, Niño Jesús, bueno, y para de contar todo lo que hay que regalarle a los pequeños de la casa. La sección de kits también tiene el 40% de descuento, según lo que veo en la tienda. Solamente aplica para lo que es la ropa, bebidas, alimentos, nada de eso aplica, ¿ok? Bueno, aquí en este momento bajamos a la sección de caballeros o de hombres. 40% de descuento también para caballeros. Me encantaría saber tu opinión y cómo son los precios de la ropa en tu país. Estos salen en 30 dólares. También tienen el 40% de descuento. Bueno, en esta tienda hay ropa para todos los gustos. Hay este tipo de pantalones. Estos salen en 30 dólares. Como les dije, esta tienda tiene demasiados tipos de estilos, ¿ok? Y bueno, tú tienes que venir a buscar el tuyo. Mira, pantalones a 7,20. ¿Cuánto? Es muy sabrosito. Es muy sabrosito. Está bonito, ¿verdad? Si tú estás viendo este video y quieres ver algún precio, le puedes dar pausa, le puedes retroceder, que veas mejor los precios y así puedas ver bien. No, pero ¿qué le queda a esta? Oye, el alimento que estaba a pillar me provocó alimento. Estás creativo. Oye, el alimento que estaba a pillar me provocó alimento. ¿Cómo están las ofertas de la ropa en tu país? 12 ¿Qué? 4 dólares Déjame saber en los comentarios ¿Qué te parece este tipo de ofertas? ¿Y de qué país me escribes? Sí, es límite ¡Ven! ¡Ven! Estas son las colas en navidad para pagar Colas navideñas Con el 40% de descuento que tiene Traki en este momento Yo no tengo nada, miren La idea del video inicial era mostrarte Cómo las personas compraban y yo terminé comprando Pero es que de verdad Estas franelas estaban brutales por la tela Muy muy buena Y bueno, te voy a decir cuánto gasté Por 6 franelas tipo deportivas Más un short playero Gasté 20 dólares con 60 ¿Se lo pueden creer? Para mí me parece un buen precio Así que no sé qué te parece a ti Déjanos en los comentarios Suscríbete, dale like Y comenta si te gustó este recorrido de precios Y bueno, toma previsiones para comprar tus estrenos ¡Chao! Hasta luego Hasta luego Chau! Música Gracias por ver el video.